Y yo le decía de que yo quiero tener su mejor versión y por qué razón no puedo tener su mejor versión. Y él me decía exactamente lo mismo, coincidíamos en exactamente lo mismo. Y él me decía de que una de las razones era la cuestión física, de que él, por el tema de la Copa América, que eso es cierto, no pudo hacer pretemporada. Y que para él las pretemporadas físicas son claves y son esenciales para poder estar en su mejor forma física, para tener después su mejor forma futbolística. Y entonces yo le dije, mirá, si vos no tenés tu mejor versión, no le servís a River y obviamente no le servís a la selección, o no le servís a la selección ni le servís a River. Entonces yo necesito tu mejor versión y necesito que juegues en River. Porque si no juegas en River, también te va a costar. Y ahí es donde coincidimos en el hecho de decir, si necesitas un tiempo para trabajar, lo tenés. Pero ojo, que el lugar que uno deja vacío puede ser ocupado por otro. Entonces, mirá que acá nadie tiene asegurado absolutamente nada. Cada convocatoria es una historia distinta. Entonces, yo no tengo ningún problema, trabajá. Yo quiero la mejor versión, pero quiero la mejor versión. Y hasta no ver la mejor versión, no te vas a ganar el derecho para estar. A vos y todo lo demás.